Pon a prueba tu conocimiento. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando murió? 175 años. ¿Qué ciudad fue destruida junto con Sodoma? ¿Cuántos años fue José gobernador de Egipto? 80 años. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Abraham después de la muerte de Sara? 80 años. ¿Qué descendiente de Abraham se casó con una hija de Ismael? Esaú. ¿Qué lugar fue nombrado Beth-El por Jacob? El lugar donde soñó con una escalera. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Abraham Iketurá? Zimran. ¿Cuántos años vivió Jacob? 147 años. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos años vivió José? 110 años. 110 años. ¿Qué nombre recibió Jacob después de ser herido en la cadera por un ángel? Israel ¿Quién fue el último hijo de Jacob? Benjamín ¿Qué tribu de Israel desciende de José? Efraín y Menashe ¿Cuántos años vivió Terag, el padre de Abraham? 205 años ¿Qué hijo de Jacob fue considerado el más sabio? El más sabio fue José ¿Cuál fue el nombre del faraón que hizo esclavizar a los israelitas en Egipto? Faraón Ramsés ¿Qué nombre recibió Jacob después de luchar con un ángel? Faraón Ramsés Israel ¿Quién fue la madre de Efraín y Menashez? Asenat ¿Qué lugar fue llamado Peniel por Jacob? El lugar donde luchó con el ángel ¿Qué tribu de Israel fue elegida para ser los sacerdotes? Levi ¿Cuál fue el nombre del primer sumo sacerdote de Israel? Aarón ¿Qué descendiente de Abraham se casó con una hija del faraón? Fue José ¿Cuál fue la madre de Efraín y Menashez? 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 Gracias.